Hola chicos, hoy en la clase de naturales vamos a ver lo que son las frutas. A continuación les mostraré algunas que tengo aquí. Aquí tengo el limón, tengo la manzana, tengo el mango, una fresa, banano y por último, sandía. Bueno, como podemos observar, tenemos frutas con diferentes tamaños, colores, figuras y sabores. Tenemos por un lado las ácidas, que entraría la manzana verde, el limón y la fresa. En el grupo de las ácidas, ¿verdad? Estas son las frutas ácidas. Abrían las frutas dulces, entraría la patilla o la sandía, el mango y el banano, ¿verdad? Bueno chicos, recuerden que las frutas son fuentes de vitaminas y minerales que nos ayudan a crecer, ser fuertes y muy sanos. Bueno chicos, esto ha sido todo por el día de hoy. No olviden comer muchas frutas para ser un niño fuerte y sano.